Un segundo, antes de atacarnos y hacernos pedazos como un grupo de maníacos, ¿por qué no abrimos primero el saco y vemos qué contiene? Tal vez no valga la pena pelearnos. No estoy seguro, ustedes qué opinan, esa era buena idea. Ok. Un corazón de manzana rancio, dos cáscaras de plátano con gusanos, un pastel de arroz mohoso, una lata con huesos de sardina, cáscaras de huevo, una molleja podrida repleta de gusanos. Muy bien, lo vale.